hola qué tal chicos chicas qué tal vamos a hablar de the mandalorian temporada 3 capítulo 1 y capítulo 2 es decir chapter 17 en chapter 18 es decir capítulo 17 el apóstata y capítulo 18 no lo digo no lo digo porque porque a ver esto hay que explicar un poco he podido ver los dos primeros capítulos de la tercera temporada del mandalorian del mandal oriano de mando de nuestro colega y claro primero ya lo habéis visto todos porque yo lo vi el mismo día que vosotros pero al día siguiente me enviaron un screener del segundo capítulo y dije pues puede hacer un vídeo con los dos no tiene más sentido pero claro de del primer capítulo del 17 de la apóstata digamos que vamos a hablar libremente con spoilers que ya lo habéis visto ya sabéis lo que pasa y sin embargo del siguiente voy a hablar poquito no voy a aventurar un poco la valoración que yo creo que usar la valoración que yo le doy el capítulo y contaros dos rasgos para no hacer ningún tipo de spoilers ni siquiera voy a decir el nombre del capítulo así de serio me he puesto porque yo que sé que sé porque tengo miedo al final tengo miedo si cuento algo va a venir la gente van a venir allá porque has dicho que sale con un casco amarillo inventado 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 vale entonces bueno vamos a hacer un equilibrio un poco así ambiguo verónica me está diciendo alex hay que hacer vídeos de todos los capítulos como hicimos en la segunda temporada bueno ya veremos lo que hacemos podéis decirlo no rollo de truco youtuber puede decirlo en los comentarios no así tengo más comentarios no me da igual los comentarios me da igual todo ya sea si yo estoy muy mayor pero si os interesa así que me interesa saberlo pues así si os interesa que hagamos más de río rollo estoy pegando si os interesa que hagamos crónicas de por capítulo me lo decís y ya lo hago ya está y no pasa nada a sus órdenes venga mirar lo que tengo tengo aquí un llavero de grogu grogu que vuelve a ser la súper estrella de the mandalorian os acordáis que la segunda temporada de mandalorian acababa con ese momentazo con luke skywalker cgi llegando con r2 de 2 todo el mundo llorando no yo también y se iba con luke grogu tristísimo y mando se quitaba el casco y veíamos a pedro pascal coño de last of us este me suena de algo que ha pasado vale pues obviamente obviamente si os vais a meter a ver la tercera temporada de the mandalorian tenéis que ver el libro de boba fett si no no vais a entender nada y de lo que será un coñazo se un poco sí pero los últimos capítulos de boba fett eran de the mandalorian era como que la serie estaba muerta no adrenalina que le meto el crack a no y el crack a era mandalorian y grogu y entonces así entenderéis por qué cuando arranca la tercera temporada de mandalorian vuelven a estar juntos mando y grogu y bueno y no sólo el hecho de porque están juntos también un poco la causística que parece que va a tener esta tercera temporada de the mandalorian entonces los que vivís en madrid los que estáis en españa también sabréis que vino john favreau john favreau el showrunner creador de the mandalorian más director de las de iron man del libro la selva de rey león etcétera vino a madrid y estuve con él me disney bueno pues se me ofreció ser su host en españa en un encuentro precioso aquí en el en el en cinesa en el cine de madrid vamos y ahí le pude entrevistar delante de toda la gente que vino al evento john favreau estuvo muy majo hay si me dio una moneda os la podía enseñar de raca esto me lo dio john favreau al acabar el pues la entrevista delante del público que hicimos él se fue corriendo salió por una puerta y yo me quedé solo delante salí por la puerta de emergencia me quedé yo solo delante del público y cuando ya la gente empezó a vaciar la sala aparece un segurata de estos seguratas star wars vale que era como tres veces yo y me coge y dice cómplice y me voy por las escaleras es un momento raro en las escaleras de incendio de la salida del restaurante del cine de tacada y ahí estaba john favreau y me dio esto y me dijo 17 way en realidad no dijo 17 way quedaba muy bien decirlo dijo you're one of us now pero bueno yo lo entendí como this is the way la viendo por no no la vendo es mía en mía y luego de mis hijos venga volvemos porque decirlo en la entrevista no por enseñar la moneda si esto se me ha ocurrido en el momento porque 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 unas cosas que más de las que más hemos hablado todos los críticos todos los periodistas toda la gente que nos gusta la mandaloria que hay muchísima gente porque mandalorian es lo mejor que le ha pasado star wars desde star wars es más quizás mandalorian es la verdadera razón de que exista star wars baja pues eso unas cosas que hemos dicho es sus herencias y porque mola tanto porque mola tanto yo digo no porque recuerda un western porque recuerda un espagueti western recuerda samuráis todo esto se lo pregunté directamente oye estas cosas que yo veo que la gente ve que hablamos todos que el lenguaje es el lenguaje e incluso en este primer capítulo ya hay planos de espagueti western total altura de la cartuchera etcétera de no de mando cuando parece que va a haber una pelea tal entonces molo mucho que jon fablo dijo que por supuesto dijo que por supuesto que ya era que está que estallaron la inspiración original de george lucas esta hibridación de géneros de aventuras no el western los samuráis y que él y lo dijo así dijo los nombres dijo que él era fan de john ford de sergio leone y de akira kurosawa pam 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 western espagueti y y samuráis entonces eso mola mucho mola mucho y se entiende muy bien hasta ahora estas dos temporadas de que a mí me parecen brutales ya exagero un poco pero la verdad es que me parecen buenísimas las dos temporadas de the mandalorian incluso tanto en los episodios cerrados en sí mismo como pequeñas aventuras como en los arcos grandes arcos argumentales donde la misión la misión que resolver como enemigo claro etcétera ahí me han funcionado perfectamente las dos las dos formas a este nivel lo difícil de hacer un análisis capítulo por capítulo en el fondo es ese no entrar a hablar de forma tan peyorativa a un capítulo en concreto porque a veces que son capítulos como el primero que dura 38 minutos realmente cortos pero no nos quedemos solo con el me ha gustado me parece bien no no valoremos en sí la la aventura de construir una serie sobre unos no sobre una de las sagas más icónicas de la historia del cine y de las series que parece que sea muy fácil pero en el fondo todas las demás series pues han sido bastante criticadas incluso andor que a mí andor me encanta me andor me parece buenísima es cierto que andor no tiene nada que ver con este con mandalorian o sea son series tremendamente distintas pero a mí andor me gusta vamos me gusta muchísimo la puse en el top de lo mejor de las series del año bien arriba vale pues a tener de los vistos en los dos primeros episodios de the mandalorian sí que parece al menos los dos primeros capítulos no son historias cerradas en sí mismas son los primeros pasos de lo que parece ser que va a ser el gran arco argumental de esta tercera temporada que como bien dice el título del primer capítulo el apóstata tiene que ver con la gran culpabilidad que siente mando por haberse quitado el casco no por eso va en contra de la doctrina de fe de su credo y yo me pongo mucho del lado de boca tan que se llama a los mandalorianos que son dice que son unos extremistas porque tiene algo de no de religión extremista el hecho de vivir su credo de una forma pues tan categórica como el hecho de que no te puedas quitar nunca un casco que no hay ahí hay algo hay algo de doctrina religiosa extremista que es un poco hay en todo caso es la doctrina que tiene mando que es un samurái en sí mismo el carácter siempre ha sido de samurái es decir alguien que se rige por unas por un código de conducta bien claro y se aferra a él desde el principio hasta el final lo se rige cada uno de sus actos morales y físicos por decirlo de alguna forma el código de mandalorian aunque su amor por grogu sea tanto sea tan grande que al final pues sí que haya tenido que quitarse el casco al no sé en dos ocasiones no yo recuerde en todo caso esa impureza el cómo redimirse el cómo encontrar el perdón y volver a estar en el camino del mandalor ya no no en el this is the way porque ahora está fuera del this is the way está fuera del way por haberse quitado el casco parece que va a ser parece que va a ser apunta todo a que va a ser la trama de esta tercera temporada lo que implica ir a mandalor y bañarse en las aguas vivas de mandalor sea es como un bautizo de nuevo asociándolo con las religiones de hecho en la primera secuencia del primer capítulo que engaña fábro fábro te la cuela un poco te la cuela un poco porque parece un flashback o no nos ocurrió a vosotros estabais viéndolo y se veía un chaval joven de carácter no de carácter latino no rasgos latinos y se está forjando una armadura de mandalor pequeña y tú dices no este es pedro pascal este nuestro mandaloriano y luego resulta que no ya que sale un crocosaurio gigantesco para esto en el mí antes del minuto 2 ya hay un crocosaurio enorme intentando comerse a un montón de mandalorianos nunca habíamos visto tantos mandalorianos juntos en la serie no momento ya decir hostil llevo dos minutos ya estoy enchufadísimo en esto porque porque jon fabron sabe perfectamente que el espíritu de aventura divertidísima no emoción espectáculo diversión todo mezcla no está ahí presente ya en ese ataque loquísimo por otro lado del crocosaurio y luego en ese momento aparece dinjarin con no con la nave y grogu que el momento que aparece que lo google es que es el roba escenas natural con un grogu en tu película y la levantas o en tu serie no imaginaros algo que os haya gustado muy muy poco no sé avatar la brilla que me viene si en avatar this is the way no avatar the way of water de repente aparece grogu ya lo tienes james cameron como no caíste tío meta grogu vale eso te funciona en todo y no sólo en avatar mira en jan di el man y el mandado sale grogu bueno siguiendo con el primer capítulo en cuanto después de lo del crocosaurio ya nos vamos a nevarro y ya coge el tono de mandalorian que más me gusta que es el del western a resaltar por supuesto lo mismo que también valore yo en boba feds en una serie malilla que es el maquillaje el uso de que obviamente tiene mucho cgi mandalorian pero hay una devoción por hacer el uso del cgi de cgi tradicional artesanal no sean máscaras y que no sea todo píxeles en ese momento cuando aparecen los piratas por ejemplo que parecen que han salido de un poco de piratas del caribe molan mogollón molan mogollón es muy chulo o sea ese hecho de que de que se note que no es ceje y puro sino que es bueno pues es maquillaje maquillaje disfraces máscaras yo siempre entraré ahí quizás porque soy de los 70 barra 80 pero vamos me parece que eso hace que mandalorian sea una serie mucho más mucho más interesante a destacar los kawakian monkey lizards kawakian monkey lizards que lo he buscado he tardado un rato porque salen en un árbol no estos bichos que parecen creados por jim henson y que ya habían salido obviamente con boba fed salían en las primeras pelis y luego salen en las series de animación etcétera pero pero lo interesante es que me quedé tan flipado con las criaturas que pensé ostras es que realmente parecen de que hayan salido de los frag el rock no de dentro del laberinto no parece realmente que son de jim henson y esa artesanía de la criatura de ciencia ficción del fantástico pues me tiene y es un plano que dura dos segundos y dices joder si me tienes ya con estas criaturas o con las que luego van a tratar de arreglar al androide a ige 11 es que es magnífico y además luego le vuelves a meter a grogu con esas criaturas pequeñas y es que te funciona solo es que es tremendamente lúdica tremendamente lúdica y lo digo yo que la he visto solo con primero con el screener y luego que la vi con los niños y a los niños también les encanta y se tronchaban de risa y para acabar el primero y ya también conectar con el segundo pues el personaje aparece el personaje de bo katana que da vida la actriz katie sakhoff porque ya sabemos que a gina karano en esta temporada no va a salir a gina karano la han cancelado la han cancelado por negacionista por antivacunas etcétera por las declaraciones de locos en twitter si en twitter no hay declaraciones normales todas son declaraciones de locos bueno pues a gina karano se la cargaron metafóricamente hablando que de su personaje no está muerto se explica un poco en la serie pero no está vivo puede igual no es el kairi irving de star wars pues igual puede volver en un futuro no sé en todo caso ya no está gina karano una pena a mí es una actriz que me gusta mucho sobre a nivel físico es una actriz que reparte hostias bien dadas a mí yo soy fan de cara no en lo artístico no en sus movidas negacionistas que no me interesan nada katie sakhoff bo katan va a ser así parece no esto va a ocurrir la sidekick de mandaloria para esta segunda temporada algo que en el segundo capítulo se desarrollará un poco más pero como he dicho que no voy a contar muchas cosas más pues no digo nada más de eso no digo nada más así en el primer capítulo hay de todo tenemos momento western con los piratas luego tenemos una batalla espacial en un campo de asteroides absolutamente magnífica tenemos el momento de bo katan en un reino vacío como vamos casi de conan parecía esa secuencia también maravillosa tenemos a droides magníficos que vuelven tenemos a grogu haciéndose la estrella cada vez que aparece está bien está bien está tirando muy muy bien respecto al segundo al segundo capítulo del capítulo 18 a ver que os podría adelantar que os podría adelantar os diré que sigue la onda de el primero al respecto de que no es una aventura cerrada si ya lo he dicho está abierto es parte de un recorrido hay escena hay un par de escenas de acción con un bicho que mola mucho el bicho mola mucho el bicho mola mucho provecho robótico que no ya veréis es un es bastante 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 chulo y en general no pasan tantas cosas no en el primer capítulo pasa muchas cosas el segundo es mucho más narrativo como ya aquí vamos a meternos en una aventura que va a alargarse no en el tiempo venido un tiempo más de respiro el segundo capítulo no va tan deprisa va más lentito y eso es positivo y si os fijáis el primer capítulo le pasa lo mismo en el segundo no acaban cliffhanger como tal no no acaba con un momento teniendo que es arco que no acaba en un momento en el que la serie se queda colgada al estilo de las series clásicas no deja que va a pasar no es como un momento de intensidad emocional y le damos al pausa aquí hasta que llegamos al siguiente capítulo algo parecido pasa en el segundo capítulo también entonces me gusta esa idea de que los capítulos acaben así no no dejándote con las ganas de más porque la acción en sí lo lo necesite sino dejándote con ganas de más porque la emoción en sí lo requiera algo así es es interesante es interesante al respecto a que puedo decir yo el segundo capítulo que no que no nadie se me cabre pues una valoración no a mí me ha gustado a mí me gustan todos pero bueno en principio creo que creo que mandalorian tercera temporada va a ir bien si sigue la estela de estos dos capítulos y bueno pues lo iremos viendo uno a uno aquí detrás de red de momento sí que es verdad que nos falta un villano falta un villano cualquier nos que sea como un enemigo frontal no sé que sea el pirata este de la cara de alga pero vamos a ver que seguro que vuelve a salir en la temporada pero no falta como que está pasando dónde está jean carlos y nada ya está venga lo dejamos aquí si ya pega un rollo impresionante venga que seguimos esto seguimos 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 una de cosas una de cosas como salga todo lo que quiero yo este año no llego a navidad venga un beso muy fuerte a todos y todas